Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga. Hoy sin miedo voy pa' allá, a todo el mundo se le da. Uno pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan. Hoy sin miedo voy pa' allá, a todo el mundo se le da. Hoy sin miedo voy pa' allá, a todo el mundo se le da. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, y yo con tu amiga. Ay, baby, esta ta' tu amiga, baby, dame la razón pa'l trisón, le voy a meter bien cabrón. Como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma, acomódate cerca de tu amiga. No caí en figa, sí, pero en grande liga, man. Juntos se acabamos y pronto, antes que se acaba, hay que bajar un par de toto y lo noto bien, que estás caliente. Ay, yo sé, papi, dame con tu el corte, y tráete a tu amiga pa' que tú crees que me rocí. Comienza la acción, ready en contacto, tiene un corte fina con corte bien fashion. Andan crazy, buscando satisfaction. Hoy a la toma la cama. Ay, yo le gusta, sexo lo rudo. Haciéndolo sin disimular. Ay, yo le gusta, sexo lo rudo. Se ha tirado, se ha tirado duro. Hoy sin miedo voy pa' allá. Mato el mundo se le da. Ando pa' uno, voy pa' allá. Hoy se está rica, no to' los días se dan. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Asi Key stood out of the surrounding Forgive me pa' allá buton so spider. Gracias.